Hola hola chicas bienvenidas una vez más al canal bueno después de una gran ausencia que he tenido aquí en youtube tanto aquí en youtube como en instagram bueno trataré de ya ponerme a contacto estos son vídeos que he tenido grabados solo que no los había editado y hasta que por fin no quiero darles excusas o esto al otro pero sí he pasado unos momentos digamos no tan buenos pero tampoco como malos verdad siempre hay que ver algo positivo bueno enseguida los voy a dejar con este vídeo bueno vamos a empezar a pasar en la partidura del lado derecho y vamos a empezar a tejer una trenza del lado izquierdo a ir agarrando pedazos de cabello solo de enfrente y así ir teniendo hasta terminar casi vamos a llegar hasta como por la mitad de atrás se me olvidó comentarles que poco a poco vamos a ir jalándole de la trenza para que quede como un poco abierta no desde adentro sino como de más a la orilla y y y y y y Ahí con la orilla de este cepillo lo estoy tratando de levantar un poquito Porque no sé si es por el pelo de la muñeca O no sé pero como que quedó un poquito aplastado y lo quería con un poquito de volumen Y del otro lado nomás dejé una orilla para hacer ya el último paso Y en sí voy a hacer un tipo coleta Y también igual con la coleta del cepillo voy a jalarle un poquito para darle un poquito de volumen No casi nada Y voy a pasar a hacerle amarrarla con una liga Y hacer dos amarres igual Como va a la mitad y a la orilla del cabello para así enredarla Y ya ven que a veces no tenemos el... Bueno yo si tengo ese como tipo que se pone para darle volumen al lece Solo que no lo encontré Y por eso decidí hacer este proceso Para que así quede como un tipo Digamos le van atrás Y bueno espero no confundirlas Y las dejo que sigan mirando E aí Invincible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quería hacer a la vez una trenza también Pero decidí nomás hacer como un tipo torciditos Y lo fui jalando de manera que quedara un poquito floja Y para decorarla decidí ponerle estas flores rojas Ustedes pueden utilizar cualquier decoración que quieran Ya dependiendo de la ocasión que ustedes gusten Y la puse arriba Pero siento que después dije Como que no lucía bien Solo decidí ponerla abajo Así que no olviden dejarme aquí abajo en el comentario ¿Cuál le parece mejor? ¿Arriba o abajo? Bueno, en sí ya les sería todo de mi parte Nos vemos para la próxima Hasta luego Gracias por estar aquí No olviden suscribirse Dejarme su comentario Y regalarme su like No se olviden suscribirse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.